Hola, ¿se me escucha ahora mejor? Vale, perfecto. Pues eso, que yo soy Ididobab, yo trabajo en GitLab, yo tengo también mi compañero Sergio, por si lo veis alrededor, él es el comercial que realmente como se le ve. Y bueno, yo trabajo en la parte técnica, trabajo más que nada para entender un poco cómo funcionan los proyectos, cómo los diferentes usuarios usan GitLab y para que lo usen. Y ya os dejo paso a mi compañero aquí, que se explique. Buenas, buenas a todos, yo soy... Yo soy el encargado de gestionar los proyectos en GitLab y estoy trabajando bastante codo con codo con la parte de GitLab. Como veis, desde NomadMood somos partner, bien visto desde el punto de vista de GitLab, como podéis ver las tres insignias. Además de partner como tal, somos partner certificado, por supuesto, y además también desde el punto de vista de training. Somos formaciones también desde el punto de vista de que nuestros clientes puedan obtener mayor rendimiento a GitLab, que también es el objetivo de esta demo, que veáis un poco cómo GitLab os puede agullar en vuestro día a día a lo largo de las etapas del ciclo de vida del código. Y en este caso nos centraremos en la parte de la inteligencia artificial. No sé si alguno de vosotros habéis estado escuchando la sesión, abajo de GitLab. Y también sigue un poco continuista, desde el punto de vista de verlo en la parte teórica, pues aquí lo que vamos a intentar es ver la parte práctica. Aunque luego me arrepienta de esto, preguntar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Porque la idea es esa, que os sintáis familiarizados con GitLab y que podáis detectar en GitLab un amigo al cual podéis recurrir, pues para que vuestro día a día sea más fácil. Recordar que una aplicación como puede ser GitLab, que la clave de GitLab es que está totalmente centralizado, es decir, que engloba todas las etapas del ciclo de vida del código, siempre va a ser una ayuda. En principio puede parecer que es más trabajo para un desarrollo. Siempre está comprobado que va a ser una ayuda. Así que nada, con esto cerramos un poco la introducción y vamos a ir a lo que nos interesa a todos. Y solo con la parte técnica y la parte de... Hay una cosa que quiero preguntar desde empezar y es el tema de... ¿Cuántos de vosotros habéis usado o habéis escuchado dos meses algo del tema de inteligencia artificial? Levante la mano. ¿Habéis entendido lo que he dicho? Que hay pocas manos levantadas, por eso va a ver. El tema está en que, bueno, aquí mi compañero, lo que he visto en la charla de abajo de Pablo y Breno, lo que han hecho ha sido un poco explicar la teoría de lo que hace GitLab por ser inteligencia artificial. GitLab al fin y al cabo lo que ha tenido que hacer es lo que ha pedido. Hace unos meses... Muy rápido. Hace unos meses, bueno, digamos, para principios de año... Prácticamente creo que nadie hablaba de inteligencia artificial hasta que apareció el famoso XABGT que ahora prácticamente todo el mundo lo usa para correos, para crear presupuestos, para crearse el código, lo que sea. Entonces, en este caso, GitLab decidió, pues, utilizar el carro de la inteligencia artificial. Ya lo hacían desde antes, pero un poco más despacio. Pero claro, llegó el boom y hay que hacerlo. Lo que sí que hicimos nosotros, tiramos un poco, ya no por la generación de código, si estamos hablando del ciclo de vida del desarrollador, sino más por la parte de seguridad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, principalmente. La cosa es que hoy iba a ser un workshop para que todo el mundo pudiese practicar. Habíamos conseguido licencias para que todo el mundo... Es más, lo voy a compartir por si alguien quiere tomar una captura de pantalla o alguien quiere tenerlo. Está durante los próximos dos días, si no me equivoco, para que lo probéis. Pero vamos a enseñaros un poco cómo funcionaría. Aquí mi compañero, André Hugo y yo, lo iremos haciendo, para que veáis ya no solamente lo que pongo en la presentación, que eso es súper fácil de ver y explicar, sino realmente cómo se puede aplicar en el mundo real. Y al final, si nos da un poco de tiempo, os explicaremos cómo GitLab usa la inteligencia artificial con proyectos de GitLab. Es una cosa que tenemos open source, todo el mundo puede ver nuestro código fuente, y que entendáis un poco cómo lo aplicamos en nuestro propio producto. Perfecto. Pues nada, como comentaba, yo si os parece me quedo por aquí, para no estar de un sitio a otro. Esto es lo que comentaba Idir, podéis hacer una foto, o sí, yo creo que es lo mejor que hagáis una foto. La idea es que con esto vais a poder acceder a una instancia de GitLab, totalmente licenciada, que eso es lo importante. En este caso GitLab, ya sabéis que tiene distintos tipos de licencia, la gratuita, la premium y la ultimate. Y conforme vayamos evolucionando el licenciamiento, pues tendremos más características que nos pueden ayudar a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de código. Y en cada una de ellas, pues con mayor profundidad. Entonces, yo creo que todos ya habéis sacado la foto. La idea es, bueno, pues que siguiendo los pasos, estos son un poco los pasos, ¿vale? La idea, lo que comentaba Idir era eso, es que vamos a hacer el workshop, pero no pasa nada. No distrae el ordenador, pues lo podéis hacer en vuestra casa al terminar el workshop, ¿vale? Vale, esto pues simplemente que cuando pongáis vuestro usuario, tenéis que tener cuenta, recordaros que os tenéis que registrar. Registrar en GitLab es gratuito y algo que es importante de las últimas actualizaciones es que va a solicitar un número de teléfono. No os preocupéis, nadie va a llamaros a las 3 de la mañana ni a pediros dinero, ¿vale? Pero simplemente pues para validar que el usuario es correcto y evitar que haya usuarios bots y todo este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, una vez que tenemos esto, pues lo que vamos a hacer es vamos a introducir el nombre y simplemente recordar que lo hagáis sin la arroba, ¿vale? Una vez que tenemos esto, simplemente pues lo que vamos a hacer es vamos a entrar en nuestro grupo. Ya sabéis que GitLab, bueno, los que no tenéis experiencia con GitLab, evidentemente se pueden crear grupos y proyectos, ¿vale? Pero siempre van a beber o siempre van a depender de un grupo padre, ¿vale? En este caso, pues este sería el grupo padre. Entonces, la idea, lo que nosotros planteábamos en el workshop y ya lo veremos a lo largo del test que nosotros hagamos aquí es nosotros hemos preparado un proyecto para que pudiera ser exportado por vosotros y posteriormente importado en un proyecto nuevo para que vosotros podáis tocar cualquier cosa y, evidentemente, pues que no rompierais nada de lo que hemos hecho nosotros, evidentemente, ¿vale? La idea de este workshop, y lo iremos viendo, pero por daros una vista general, es nosotros vamos a tener un código con ciertas vulnerabilidades expresamente hechas, pues adrede por nosotros. Vamos a ver cómo a partir de un proceso de CI detectamos esas vulnerabilidades y a partir de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en el proceso de detección y, posteriormente, subsanación de estas vulnerabilidades, ¿vale? Yo lo que tengo es un poco curiosidad también de vosotros en qué departamentos trabajáis, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando aquí es un poco de cómo implementar la parte de inteligencia artificial, pero ¿hay alguien aquí que se dedique a la parte de seguridad? No, nadie. ¿Y la parte de desarrollo? La mayoría. ¿Y la parte de DevOps, por así decirlo, herramientas y demás? Vale, soy la mayoría. Ahí está el asunto. La cuestión es que generalmente los equipos de seguridad ya tienen sus herramientas. Seguridad tiene sus herramientas, las cuales ellos controlan, y eso está perfecto. Lo que se intenta hacer con esto es también dar ciertas capacidades a la gente de desarrollo, a la gente de DevOps, para que también encontréis qué problemas hay. Porque una de las cosas más grandes que nos hemos encontrado, incluso haciendo este workshop, es que cuando hay otra persona que no te deja ver qué pasa en el ciclo, tú haces lo que te da la gana, lo mandas a producción y te dicen, no, esto tiene A, B, C, que no funciona. Te toca volver para atrás y reiniciar todo el ciclo, y eso es un tiempo que se está perdiendo. Justo con inteligencia artificial, lo que intentamos hacer es reducir un poquito ese tiempo. Y ahora explicaremos el cómo. ¿Sí que? Vale, se me ha llegado a esta pantalla, que eso es muy importante. Es que os habéis equivocado en algo y hay que reiniciar, ¿vale? Creo que esto está grabado, si no me equivoco. Está grabado, si está grabado, pues podréis ir otra vez al principio. Es muy importante que lo practiquéis también, porque lo que os expliquemos es muy sencillo, pero en hacerlo es donde te encuentras y te peleas. Entonces vamos a la siguiente, pasamos, es otra vez lo mismo. Vale, una vez que lleguéis aquí, siguiente, vale, llegaréis a este proyecto de aquí. Este proyecto ya está creado con código, es decir, creo que es un Node.js o algo así por el estilo. Es básicamente un proyecto súper sencillo, porque no buscamos complejidad ahora mismo. Lo que buscamos es cómo funciona y cómo aplica. Como todos sabéis, la inteligencia artificial, todo depende de lo bueno que sea el input. Cuanto mejor sea el input, mejor será el output. Cuanto más esté entrenado, mejor sea el resultado. Pues este básicamente es intentar ver que con el tiempo los resultados van saliendo mejores. Entonces acordad que este es el proyecto donde tenéis que ir para poder implementar, instalar, digamos, la parte de inteligencia artificial. Vale, encontraréis la sección de issues. A esto ya lo enseñaremos uno por uno, ¿vale? Si querés vamos al proyecto directamente. Esto tiene que escapar. Sí, la idea es esa. Es como ha comentado Ibir, este vídeo vais a tener acceso a él. La idea es que hoy intentéis verlo cómo funciona, pero realmente, como todos los que estamos aquí, sabemos hasta que no te pones con algo realmente no le sacas el valor. Entonces realmente es un poco lo que nosotros vamos a intentar. Nosotros vamos a seguir todos los pasos que vosotros, entre comillas, deberíais hacer en vuestra casa, ¿vale? Para probar esto. Y ya digo, en cualquier punto no os cortéis, preguntad lo que sea necesario y lo intentamos explicar lo mejor que podamos. Vale, como estamos viendo, pues eso es una de las issues que tenemos en el proyecto que vamos a exportar, es decir, el que nosotros hemos creado y en esta issue se va a explicar con todo detalle lo que debéis hacer para poder continuar con este workshop, ¿vale? Que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo primero de todo que vamos a hacer es exportarnos el proyecto, ¿vale? Bueno, exportar y luego importar, ¿no? Ese es. Vamos a exportar el proyecto, ¿vale? Que es un archivo comprimido. Y una vez que lo tenemos exportado, lo que vamos a hacer es lo vamos a importar en un proyecto nuevo, ¿vale? ¿Lo tienes ya? Perfecto, ya está, ¿vale? Para quien no lo haya hecho antes y no tiene experiencia en GitLab, pues le dais la opción de nuevo proyecto y a la hora de crear el nuevo proyecto nos va a dar la opción de crear un proyecto en blanco o importar un proyecto. Te va a preguntar desde dónde. Este no es el objetivo de esta call, pero también que sepáis que GitLab permite importar proyectos, pues desde otras plataformas. No tiene por qué ser desde el propio GitLab, ¿vale? Puede ser desde GitHub, desde Bitbucket, etc. ¿Vale? Entonces, le damos a importar desde un proyecto de GitLab y importamos el proyecto que nosotros nos acabamos de exportar, ¿vale? Cuando nosotros accedamos a este proyecto, lo que vamos a ver va a ser esto. Vamos a ver cuatro issues que evidentemente vosotros no habéis creado, pero han sido importadas de nuestro proyecto, ¿vale? Y vamos a ver estas cuatro issues. Entonces, nosotros hoy nos vamos a centrar en el número uno, en el desarrollo moderno con GitLab AI, ¿vale? O sea, con la inteligencia artificial de GitLab. Es decir, que todas las características de GitLab, GitLab los centra en lo que se denomina un producto que se llama GitLab Duo, ¿vale? Esa es la idea de por qué este workshop se llama así. GitLab Duo engloba todas las ayudas, por llamarlo de alguna manera, que ofrece GitLab a partir de la inteligencia artificial. ¿Vale? A cosas que tiene más de dos cosas, pero le llaman Duo y la verdad es que no sé por qué. Pero lo digo porque tiene como cuatro o cinco componentes, pero es la importante. Aquí no vamos tampoco a ir muy en detalle porque al final y al cabo lo que queremos es que vosotros podéis ir. Lo que sí que vamos a enseñaros un poco es dos cosas súper importantes. Y el tema de, por el tema de cómo se usa la inteligencia artificial, que todos sabemos que es la privacidad de datos y demás asuntos, hay que activarlo. Esto no viene activado por defecto porque hay unos términos y condiciones que en principio tenéis que leeros. Y os digo, lo único que hacemos es usar la inteligencia, bueno, el sistema de Google. No usamos OpenAI, usamos Google Vortex. Y con eso entrenamos nuestras máquinas. También otra cosa que decir, y es que no usamos repositorios privados para entrenar, sino los repositorios que son públicos y open source en este caso. También hacemos un filtrado por licencia, porque uno de los problemas que se han encontrado mucho en la parte de AI es el licenciamiento. Que hay repositorios que tienen un sistema en el cual, si tú usas ese proyecto, tienes que reconocerlo o abrir completamente tu proyecto al, bueno, que tiene que ser open source. No puedes usarlo para fines lucrativos. Vamos a seguir aquí. Una vez que activéis, que eso está básicamente en la parte de configuración, y aquí con que hagáis code suggestion, os aparecerá la opción. Aquí no está. Esta es la parte bonita de las demos. Ahora me equivocaré, no sé. Pues ahora mismo no lo encuentro. Sí, dentro del proyecto. Sí, sí, es esta. Aquí es verdad, cierto. Cierto, cierto. Ahí está. Al final me va a quitar el trabajo a mí. Ya veréis. Sí, me lo he pasado. Está. No, no, no lo tengo activo aquí. Es que ya lo tenía activo, por eso no me aparece otra vez. Así que saltaremos este caso. Lo que sí que os quiero enseñar también, bueno, aquí está la otra parte. Dejamos. Este es básicamente uno de los proyectos. Vamos a ir. Sí, claro, por eso. Así que lo que haremos es, esto va a ser básicamente asumiendo que habéis importado el proyecto, que ya habéis activado la parte de coches de gestión. Yo os lo digo, está todo en el issue, no tiene mucha pareja. Pero una vez que lleguemos a ese punto, llegaremos a algo parecido a esto, que es básicamente una request, que es lo que conozcáis en request, es básicamente el cambio que se ha hecho en una rama aparte, que no tiene nada que ver con, bueno, tiene nada que ver. Sale generalmente la de producción, la de main o la de master. Aquí ya tiene todo incluido la parte del CICD, la parte de seguridad, todo lo que queráis, está incluido aquí. Ahora, hay una cosa que es la primera que hemos incluido, que es la del Glad Duo Chat. ¿Esto quieres explicarlo tú? Sí, por ejemplo. Lo que nos permite GitLab aquí es simplemente tener un chat al cual le podemos preguntar, pues por ejemplo, lo mismo que le ha pasado a IDIR, no sé dónde está el Code Selection, pues se lo puedes preguntar, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿dónde está la parte de main request? Esto desde el punto de vista de alguien técnico me parece que es muy, muy interesante porque GitLab ya lo habéis visto, incluso para los que trabajamos a diario con ello, a veces es un poco difícil ver un poco dónde podemos ir a buscar cada característica o cada configuración porque tiene bastantes configuraciones. Ya sabéis que GitLab es bastante, bastante personalizable, ¿vale? Entonces, el GitLab Duo Chat nos puede ayudar en esto, ¿vale? Es, pues eso, como si fuera un asistente al cual nosotros le podemos preguntar, ¿vale? Evidentemente, está en inglés, pero yo creo que nos viene a todos bien para practicar el inglés, así que en ese caso está bien, ¿vale? También deciros que esto no solamente va a preguntar cosas de dónde está este botón, sino por ejemplo, genera una configuración del pipeline. Esto creo que lo hiciste tú, no me equivoco, algo parecido. Puedes decirle, ponme un ejemplo del pipeline o en este caso, me aparto de otro lado, ¿vale? O le puedes decir también, sí creo que está por ahí. Es que estoy intentando por el tiempo que tenemos no ir muy en detalle, ¿vale? Pero decirle, por ejemplo, tengo este fichero que está en formato Jenkins, quiero que me lo transformes al formato de GitLab. Pues en principio eso se lo copias, se lo pegas y te lo genera. O créame una aplicación para testear este tipo de cosas. Cosas que el día a día, a mí, yo es que detesto tener que transformar cosas. Es decir, una cosa que justo ahí me preguntó un compañero, ¿qué dos cosas me gustaría tener en desarrollo? Y a mí la primera es lo del core review. Me encantaría que eso desapareciese. No en sí, sino el tiempo que tardo yo en que alguien me apruebe las cosas porque me tiro una semana fácilmente para que me hagan un cambio. Pues básicamente, aquí está. Aquí la he preguntado, créeme una calculadora, que es el típico ejemplo. Pues te va dando el ejemplo en el lenguaje que tú le pidas y demás cosas. Esta, a lo mejor se parece mucho a ChatGPT. Sí, pero en este caso lo que está haciendo es con datos entrenados de GitLab y con los repos públicos. ¿Qué pasa? Que si el mismo texto, si lo pones a ChatGPT o al Google Bar que ha salido ahora, el resultado va a ser diferente. Este es muy enfocado al desarrollo. No está enfocado a que dime cómo hacer un presupuesto para comprarme una casa. Eso no te lo va a hacer. Vale. Y nada, una vez que hemos visto el GitLab Duo Chat, que como comentaba Edith, hay muchas cosas que podemos hacer con el GitLab Duo Chat, pero realmente la potencialidad yo creo que viene un poco a lo que vamos a ver ahora. El tema de lo de las vulnerabilidades. Ya sabéis que GitLab en su licenciamiento Ultimate permite lo que es el chequeo de toda la seguridad de nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí ponemos algún ejemplo de vulnerabilidades críticas que tengamos. Seguramente esto vosotros ya lo habéis visto. Diréis, no me estás contando nada con la inteligencia artificial, pero vamos a ver ahora realmente la inteligencia artificial cómo nos puede ayudar con esto. Por ejemplo, Edith lo que está entrando es en el reporte de todas las vulnerabilidades que tenemos. Y si bajamos abajo, veis que todos los iconos referentes a la inteligencia artificial, eso también es interesante para que lo detectéis, sale un iconito de GitLab, igual lo veis en chiquitín, pero como un iconito de GitLab y como magia. No, porque el icono de GitLab puede parecer una especie de gato, una especie de zorro, pero en verdad no sé si es el animal. Es un... No, espérate. ChatGP te dice que es un unicornio, pero realmente es un tanuki que es un zorro asiático. Yo digo que es un zorro y ya está. Pero bueno, era un comentario que nos hizo gracia, porque un día discutiendo de qué animal era, salió y buscamos en ChatGP, porque ahora todo en la vida lo busco en ChatGP y me dijo que se equivocó. Así que obviando eso, que es una pregunta, pues bueno, una anécdota que nos podemos llevar de aquí, ¿no? Saber qué animal es eso de GitLab. Igual de inteligencia artificial no sabemos, pero de saber qué animal es ese sí que es importante. Entonces, bueno, lo que ha presionado Idirk, que no quiero tampoco desviar mucho la atención, es simplemente decirle, oye, vale esta vulnerabilidad, es muy interesante, pero yo soy desarrollador. El chico de seguridad está de vacaciones. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Me va a entrar un hacker mañana aquí a borrarme todo y me va a pedir 5 millones para el rescate? Pues bueno, le podemos dar a, oye, por favor, GitLab, explícanos la vulnerabilidad. Y por aquí, pues nos lo cuenta, ¿no? Entonces, pues podéis decir, bueno, a mí la seguridad es importante, pero realmente no es mi área y lo que me está contando aquí, pues realmente no me interesa. ¿Pero qué es lo que nos interesa a todos? Pues posiblemente el fix, ¿no? En plan, ¿yo qué tengo que hacer para poder solucionar esto? Entonces, con esto no quiero decir que podemos echar a la calle al chico de seguridad, ¿vale? Pero sí que es verdad que esto, pues nos acerca a todos los que no somos especialistas en seguridad, igual a estar más cerca de este mundo que parece que está en auge, que a todos nos preocupa cada vez más la seguridad. Y de hecho no es un bulo, la seguridad nos tiene que preocupar a todos, ¿vale? Entonces, digamos que GitLab en esto, pues nos puede ayudar y nos puede acercar a la seguridad. Yo os quiero dar un apunte que creo que pasó hace dos años. No sé si os suena el tema del Lock4J, creo que se llama, que fue, bueno, impactó prácticamente, creo que a todo, bueno, todo el mundo dice que sí. A todo el mundo le impactó, creo, ¿vale? Uno de los problemas que encontramos con el Lock4J fue que salió de golpe, no sé si salió de madrugada. En España, por ejemplo, salió de madrugada. Que nos enteramos, yo estaba, me acuerdo, de guardia. Entonces, levántate por la mañana a arreglar el qué. Yo no sabía que ya había que arreglar. Sabía que había un paquete súper usado. Entonces, lo probé justamente con este cacharro. Dije, imagínate que me pasa desde las 4 de la mañana que me llega alguien y me dice que haga algo con el Lock4J, porque no salió ningún fix tampoco. Lo único que había que hacer era volver a una versión muy anterior y esperar a que la gente de, bueno, la comunidad, pues implementase una solución pronto. Pues lo probé. Y la primera vez no funcionó. Me dijo que, bueno, como decía un amigo mío, que te peines, que no es tu problema. La segunda, y salió bastante bien, pues me dio la solución. Me dio incluso el link de la página de la actualización. Pero me dijo, esto fue solucionado, no sé, creo que fue en 2020, 2021. Es que con el COVID yo he perdido la noción del tiempo de todo. Antes de COVID, pues. Pues ahí incluso me dio el link de dónde estaba la solución. Pues eso fue un caso práctico que yo quise ver, porque a mí, que me digas, resuélveme, en este caso es muy obvio, que es el tema de escapar un string. Creo que todo el mundo ya lo escapa. Incluso el framework en sí te lo hace. Pero que sí que yo he probado en casos más críticos, bastante más críticos, y de aumento de resultados. ¿Qué pasa? Que cuanto más se entrene, mejor. ¿Vale? Si quieres, la parte del, la parte del, la parte del, o los test. Mira, aquí los tengo. Es que hay dos cosas que les queremos enseñar por el tiempo. Aquí está la parte de los test. ¿Sabes cómo? ¿Lo quieres hacer tú este? Sí, exactamente lo mismo. Vale, pues nada. Entonces, otra de las cosas que es muy beneficioso desde el punto de vista de GitLab, también lo que podemos hacer es, GitLab nos permite, ya hemos visto que antes GitLab nos ayuda a resolver una vulnerabilidad. Pero también nos puede ayudar desde el punto de vista de crear unos test unitarios a partir de un archivo que nosotros tenemos. Siempre es lo típico. Pues entras a la aplicación a mirar el coverage y de repente te dice el desarrollador, anda, es verdad, es que tengo que poner test unitarios. Anda, es verdad, es que se me ha olvidado, es que voy hasta arriba. Pues bueno, GitLab en esto también nos puede ayudar. Por ejemplo, tenemos aquí, estamos en una Merge Request que ya ha sido aceptada. Ya veis aquí que está en estado Merge. Y lo que podemos hacer es, hemos introducido estos cambios. Supongo que ya tengáis experiencia en esto, pero vamos, las líneas con fondo verde son lo que hemos añadido y las líneas con fondo rojo por lo que hemos borrado. En este caso, este archivo, pues vemos que tenemos estas líneas en verde, pues podemos ir aquí al botón derecho y decirle, oye, sugiéreme unos test cases. Esto suele llevar algo de tiempo porque lo que hace es, pues evidentemente, se lee todo el archivo y va a obtener los test unitarios sobre ello. Pero vemos que GitLab también nos ayuda en este punto. La inteligencia artificial también nos ayuda. No lo hemos dicho y seguramente lo digamos mucho a lo largo de esta call. Siempre la inteligencia artificial debe ser un apoyo. Por muy buena que sea la inteligencia artificial, por muy entrenada que esté, que como ha dicho Idir, si yo ahora creo un proyecto es de cero, la inteligencia artificial va a ser mucho peor que este, por ejemplo, que yo os propongo aquí. Por eso estamos usando un repositorio que tiene 1,7 de MerQuest durante tiempo. Este es el público de GitLab. Aquí podéis acceder, podéis ver los reportes de las vulnerabilidades y podéis ver cómo puede lucir vuestro repositorio a lo largo de 3-4 años de trabajo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el resultado de un test unitario. Como veis, lo que más nos ayuda en la inteligencia artificial es a ese miedo al folio en blanco, a cómo empezar. Pero yo siempre os recomiendo que un profesional, alguien que tenga experiencia con esto, lo revise y diga, esta parte me vale, el 70% de este código me vale, pero este 30% hay que darle una vuelta. También para añadir en esto, el tema está en que, lo que os he comentado en un principio, hay dos maneras de enfocar la inteligencia artificial. Y es que me haga todo desde un principio o que me ayude. En este caso, los test, no sé si estéis familiarizados con usar test y demás cosas, los test estos nunca son una producción. Los test están hechos para que corran, te den un resultado, pero se te quedan en tu entorno de preproducción, lo que quieras, pero en el artefacto esto no lo vas a meter. Entonces vamos a poner el peor caso de uso, que he metido una librería que tiene una vulnerabilidad. Lo subo a producción y esto no existe. ¿Qué pasa? Que me está ayudando a que mi calidad de código sea mejor, o aparentemente mejor se pasan los cheques, pero no me como. Hace unos meses, bueno, hace unas semanas, hubo una empresa bastante conocida donde tuvo como 4.000 repositorios que había una dependencia que había expuesto, bueno, que podía meter una vulnerabilidad. Eso porque pasó, y estuve leyendo un reporte de Palo Alto, y era por el tema de que inteligencia artificial metió una librería, que al fin y al cabo la primera persona que hizo el commit no tiene culpa. No podemos estar verificando porque no estamos en los años 70 o 60, estamos ya en el 2023, casi 24, y esperamos que las máquinas nos digan cosas tan básicas como eso no lo metas. ¿Qué pasa? Que cuando algo nuestro, como ha dicho Hugo, no está bien entrenado, te la puede colar y tú no te das cuenta. Pues justamente por eso nuestra filosofía es más, intenta darte apoyo en el tema de mejorar la calidad de código, intentar evitar vulnerabilidades y demás, y ya luego podemos ayudar con la parte de generación de código, que también la tenemos, pero como habéis visto, es de lo último que vamos a hablar. ¿Vale? Porque no es que sea mala, pero yo al menos personalmente lo uso para mis proyectos personales, y yo para mi empresa no voy a dedicarme, ahora mismo no lo haría, pero ni con GitLab ni con ninguna. Porque al final me tocará revisarme todos los códigos, todas las líneas, y eso es un esfuerzo bastante grande. ¿Vale? Sí. Es un tema de solución, a ti te gusta mucho eso. Sí, yo lo voy explicando y tú me tendrán. ¿Vale? Y como veis vamos viendo distintas etapas. ¿Vale? Vamos viendo un poco lo que nosotros consideramos que es más interesante y también en un tiempo finito que es el que tenemos. Es decir, podéis salir de este workshop o de este demo reconvertido, ¿no? Este workshop reconvertido en demo, diciendo, ah, pues esta inteligencia artificial, Idiri y Hugo no me lo han dicho, vaya chapuzas. Bueno, al final es que da tiempo a lo que da tiempo. ¿Vale? Entonces, por repasar, ¿qué es lo que hemos visto? Acabamos de ver los tres unitarios, acabamos de ver el, oye, ayúdame con estas vulnerabilidades, que seguridad no es lo mío, y realmente quiero saber cómo lo puedo solucionar y a qué se debe. Otro tema, que por ejemplo es muy interesante, a todos nos ha pasado, ¿vale? Estáis viendo en pantalla una issue, pues que a saber de la fecha que es, bueno, de 28 minutos, ¿no? O sea, no hemos cogido una con mucho histórico, pero me refiero que podemos coger una issue de hace seis meses, que por ejemplo me ha pillado a mí de baja paternidad, por ejemplo, y digo, buf, mis compañeros son muy buenos todos, pero yo soy el Release Manager y tengo que saber de qué va esto. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar GitLab en esto? Pues GitLab lo que nos puede ayudar es hacer un resumen de esta issue, ¿vale? Lo cual, bajo mi punto de vista, igual desde el punto de vista técnico, pues puedes decir, Hugo, tú tienes que saber de qué va esto. Ya, pero pensar que GitLab engloba todas las fases del ciclo de vida del código, es decir, lo va a usar desde el desarrollador, lo va a usar desde el de seguridad, hasta el Release Manager, hasta el Product Owner, y si me apuras y es o muy interesante o es una empresa pequeñita, igual hasta el CEO puede entrar y puede ver a ver qué está pasando aquí, ¿vale? Entonces GitLab en este caso nos puede ayudar, por ejemplo, con la opción de ver el sumario, es decir, hazme un resumen, evidentemente te hace principal hincapié en que es un experimento, pero vamos a tener la posibilidad de ver, pues, de qué va esta issue, ¿vale? Este caso justo salía 28 minutos, pero, como he dicho, este es un proyecto real de GitLab, es decir, es el que se instala a la gente, el que lo usa. Aquí en este caso tenemos una cosa que se llama Rotma. Lo voy a explicar para que veáis el caso de uso porque en este caso a lo mejor he cogido el que no tocaba, pero en GitLab tenemos, digamos, la planificación a cuatro años, ¿vale? Se hizo un Rotma hace unos años, como estáis viendo aquí, tenemos trabajos que empezaron hace, en el 2018, es decir, tres años antes de pandemia, o dos años de pandemia, y acaba en principio en octubre del 2023, es decir, acaba dentro de poco. Estamos hablando de una ventana de cinco años de trabajo. A ver si puedo abrir uno y os enseñaré la cantidad de conversaciones que se han tenido ahí. Es decir, estamos hablando de que la gente ha ido hablando desde el 2018 hasta ahora. Obviamente es una empresa que ha tenido, pues, ha entrado gente, ha salido gente, hay gente nueva, hemos crecido un montón. Y claro, yo como, yo por ejemplo, yo entré hace un año y medio, y un año y medio, yo no sé qué pasó en 2018. Entonces ponerme a lerme cada, estamos hablando de que puede ser exageradamente largo, a ver si me encuentro. Claro, estamos hablando aquí qué se hizo desde hace cuatro años. Yo no quiero estar perdiendo una tarde entera leyendo qué ha pasado. Es decir, ni esto. Entonces aquí sí que es verdad que intenta darme un poco el resumen de las cosas importantes de los últimos cuatro, perdón, cinco años de trabajo. Este sí que es un caso de uso, creo que un poco más útil o más claro de lo que sirve. ¿De acuerdo? Y de hecho vemos que aparte de hacernos un resumen, lo que nos da son links a otras issues. Esto es realmente la potencialidad que yo comentaba antes de GitLab. Con GitLab lo que obtenemos es muchísima trazabilidad. Como tenemos en el mismo sitio las issues, que estamos hablando del planning, de estamos, por ejemplo, en una sesión de Agile y creamos una issue. Eso es el comienzo de todo. Luego, ¿de ahí qué pasamos? Pasamos al desarrollo de código. Estamos creando nuestras ramas a partir de esa issue. No es el objetivo de esta call, pero que sepáis que a partir de una issue se puede crear una rama y la propia MerQuest. En esa issue y en esa MerQuest vamos a tener comentarios. A partir de esa MerQuest o a partir de esa rama lo que vamos a tener es un proceso de integración continua y de despliegue continuo. Es decir, vamos a tener el ID relacionado a la pipeline en la cual o ha ido bien o ha ido mal. Y luego, a partir de esa pipeline que hace tanto el CI como el CD, podemos tener el release en el cual se ha desplegado y asociado a eso un tag. Es decir, dentro de una issue, dentro de una MerQuest vamos a tener muchísima información. Y en este caso, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a poder resumir esto. Como dice Idir, yo hace cuatro años no estaba aquí, no puedo estar, ponerme a mirar todos los comentarios. Y ahora sí, la parte, como dice, no sé si sabéis el chiste del pan que habla, no lo voy a contar, pero todo el mundo con expectación, pues esto igual, la parte de la sugerencia de código. Porque el tema del resumen existe en los MerQuest, existe en la parte de los issues, funciona similar. Es básicamente cogerse un historial de texto y a partir de ahí daros un resumen. Pero aquí voy a intentar, porque digo intentar porque con la inteligencia artificial nunca sabes realmente qué te puede dar. Entonces, aquí tengo un botón, un fichero de Javascript que justamente es de los lenguajes que más se queja la gente porque si vais al reporte de vulnerabilidades, los proyectos de Node.js son los que con diferencia damos vulnerabilidades. Cada mes sale algo. También es verdad que es el lenguaje que más rápido se suele aprender. Si le pones ahora con Java, es que no sé, 18 estáñado, 19, Java 19 creo. Yo estudié con Java 6, es decir, realmente me he quedado bastante atrás. Pero bueno, vamos a hacer la prueba aquí del coche de ese como monofun tiene. Coge un momento. Mira, si ya te lo pone. Por ahí te pone algo. Ya está. No estoy haciendo nada. Eso es. No, a ver, la idea es eso, es, él es capaz de leer, bueno, cuando digo él, no digo Idir, digo la inteligencia artificial, o el señor Jillab que estará por ahí en una nube, es capaz de leer el código y él nos, como digo, nos proporciona o nos propone, mejor dicho, algunas opciones. ¿Vale? La idea, pues, para habilitar este code suggestions es añadir un comentario. Y, por ejemplo, lo que yo he puesto antes, oye, hazme una calculadora. Yo estoy convencido que Idir se va a currar un poco más el ejemplo que me he hecho yo, ¿no? Con la magia del directo puede pasar cualquier cosa, pero podemos poner... Siempre he hecho la culpa a internet si veo que no funciona, pero en principio, pruébalo tú a ver. dale tú y yo mantengo esto. Es que no puede ser que al final lo voy a tener yo que hacer todo. Y yo no tengo la camiseta del unicornio, así que te toca a ti. Entonces, como estamos viendo, ¿vale? Va leyendo el, evidentemente el comentario que nosotros pongamos en la línea, pero por supuesto todo el código a lo largo del fichero, ¿vale? Y lo que va a hacer es, antes cuando simplemente le ha dado un enter, te daba la opción a cosas que puedes hacer. Pues, por ejemplo, detecta que, siento ser pesado con el tema de la calculadora, pero hemos hecho una calculadora que suma. Pues igual detecta que ha sumado y dice, ¿no te apetece también que multiplique? Pues entonces también te lo pondría, ¿vale? Pues aquí en este caso vemos que Idir le está dando la cabeza. La cosa es que me sugiere, pero cambié el mapeo de botones y ahora le estoy dando algún ton que no me deja esto, espérate. ¿En Windows no pasa eso? Ya, no lo sé, ya. ¿Alguna razón? Yo prometo que con el tabulador. Sí, no, claro, es que está ahí y te explica cómo hacerlo. Mal, pero te lo explica. Por eso decía que el tema de sugerencia de código es lo que suelo enseñar menos porque es muy aleatorio y tú no sabes realmente qué te va a aparecer. Pero bueno, tenéis la instancia de demo, la podéis probar ahí y lo probaréis. Esto es lo que estoy haciendo yo también, entender que estoy usando mi ordenador, es decir, lo estoy conectando mi IDE con lo del code suggestion que es básicamente la creación de código. Lo que se puede hacer o lo que generalmente se hace es usarlo directamente desde el IDE de GitLab. Es decir, dentro de GitLab tenemos un IDE y el lag es mucho menor. Ahora mismo, como es experimental y luego desde máquina local, desde un Wi-Fi ahora mismo del Wi-Fi del lugar del evento se habría dado cuenta escribo y tarda bastante rato en darme una respuesta. Eso es lo que estamos intentando mejorar no solamente con el input en este aspecto. Mi pregunta es ¿qué os ha parecido el tema de la indigencia artificial? Es una cosa que voy a preguntarte a ti si no te importa específicamente. Esto es como en clase que cogéis a uno en concreto. Es una cosa que estabais planificando. No voy a preguntarte dónde trabajas ni nada por el estilo sino si personalmente tú ya sea por tu proyecto personal o en la empresa si te estaba no exigiendo pero sí pidiendo que mires un poco el tema de la indigencia artificial. Pues complicado porque trabajamos en un banco. Sí. El tema es que estas cosas se empiezan a escuchar pero desgraciadamente tenemos mucho el entorno está muy capado. Entonces de hecho a día de hoy la inteligencia artificial está prohibida no nos permiten usarlo. A día de hoy o sea esto pues ya veremos de aquí a un tiempo como todo pero es verdad que estamos muy encorsetados. Es un tema de que está en el cloud y que no sabéis los datos donde se van vale pues tengo buenas noticias. Una cosa que estamos haciendo nosotros es justamente comparado con el resto y es intentar ofrecer la versión on-prem de esto que estamos haciendo. Por eso hablaba de que el Code Suggestions me falta el dedo aquí. No vale por mí. No. El tema del Code Suggestions ahora mismo es la primera la primera funcionalidad de inteligencia artificial que estamos ofreciendo on-prem. Es decir personas que tienen Araim o GitLab on-prem pueden usarlo. Básicamente es porque me preguntáis ¿por qué es la primera? Pues porque la que piden. Nos han pedido esa primera. Pero sí que para finales de año porque a ver la mayor la gran parte de usuarios digamos Premium Ultimate de GitLab suelen ser industrias más grandes. No suelen ser startups nada por el estilo. Entonces sí que es verdad que tuvimos una ronda de conversación con varios clientes de varios países y nos comentaron que el tema de la privacidad de datos es una cosa súper importante para ellos. Entonces por eso el equipo está haciendo esfuerzos para final de año o Q1 del año que viene trasladar todo lo que tenemos en la parte SaaS sin mover al on-prem. Obviamente eso tiene un coste para las empresas pero claro eso lo sabemos ya que si quieres tener todo seguro lo tienes on-prem lo manejas tú y nadie te lo toca. Entonces digamos que nuestro roma es por la parte de seguridad tanto de código como la parte de seguridad de datos. Por eso cuando decía lo de activar el tema del code suggestion que se tenga que activar manualmente que tú puedas leerte qué es lo que hay y no automáticamente diga GitLab no, no, tú envía de todo que es yo soy el primero que soy un friki de no quiero que me coja los datos y me fío de eso pero sí que es verdad que dar la oportunidad a la gente que sepa dónde están yendo los datos es importante. Pero te digo lo que comentaba nuestro objetivo al fin y al cabo es intentar meterlo más en la parte on-prem no nos vamos a olvidar de la parte SAS ni mucho menos que es muy importante y creemos que todo el mundo se está moviendo a ese entorno pero eso es nuestro objetivo. ¿Qué posibilidades tiene de digamos de lo que es el contexto adecuarlo a las reglas de tu empresa por ejemplo yo qué sé hacer que cuando te genere el código te genere en función de una nomenclatura de unas librerías en concreto que definas tú o de unas reglas de arquitectura creo que es una de las mejores preguntas que me han hecho porque es lo que la gente se suele olvidar el contexto si tienes un contexto malo que decía antes del input malo auto malo ahora mismo a día de hoy lo que hacemos es coger el contexto del fichero abierto si tienes un fichero abierto coge ese fichero sí que si estamos haciendo un trabajo también para final de año es el tema de que y esto bueno no lo voy a decir porque se graba pero sí que es verdad que incrementar el contexto donde cada usuario pueda definir qué ficheros tiene que incluirse lo que sí que nos hemos dado cuenta es que incluir el proyecto entero no escala porque digamos el esfuerzo computacional de la máquina de leerse vosotros porque conozco y sé de dónde venís pero cosas una empresa tan grande que lleva mucho tiempo trabajando pedirle que la máquina que se entrene a base de millones de ficheros on-prem eso es un coste muy grande entonces sí que es verdad que queremos que manualmente se pueda setear el contexto que se quiere porque también depende mucho el proyecto a ti no te hace falta el proyecto de menganito para el mío porque a mí lo que haga menganito me da igual lo que me interesa es mi proyecto pues intentar poder setear el contexto específico de lo que quiere cada uno no sé si he contestado la pregunta sí lo haremos lo que pasa es que cómo porque puede ser fichero de configuración puede ser de manera con un jambl file ahí el específico no lo sé la pregunta es dice que si se va a hacer para que la propia máquina aprenda de ahí sí vale sí 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 voy a repetir voy a resumirlo si me equivoco me dices que me equivoco lo que me estás comentando es cómo darle al sistema de entrenamiento los contextos de los cuales tiene que aprender claro empezar de cero es decir empezamos desde cero y como dices a la máquina sobre qué contexto no queréis en este caso que se aprenda de todos los repositorios públicos sino los que yo le diga que tiene que aprender y a partir de ese entrenamiento ya me da la solución las reglas vuestras que apliquéis claro exactamente eso es una cosa que a día de hoy no lo tengo claro si está en marcha lo único que sé que a día de hoy está en marcha es el tema de setear desde qué ficheros vale el contexto el cómo se va a entrenar un prem es una cosa que llevan los product managers si alguien tiene interés sí sí pero en este caso no quiero hablar tampoco de la competencia que me pero me refiero sí pero en este caso contexto es verdad que estamos trabajando ambos trabajamos casi a la par sobre digamos que en la IA al fin y al cabo el contexto es muy importante y eso lo sabemos todos que hemos usado el setGPT tú decirle al setGPT ¿cuántos años tengo? te va a contestar lo que quieras te dirá cinco pero le dices quién eres tú cuando has nacido y te va a dejar un mejor resultado nosotros trabajamos exactamente igual la diferencia está como siempre es si es el SAS si vas a hacerlo en prem porque cambia muchísimo el cómo se va a hacer las cosas pero bueno si queréis ahora después lo podemos hablar en concreto y os damos más más esto ¿alguna pregunta? ¿tú quieres decir algo más? ¿alguna pregunta más? ¿por aquí? si no parece que no hablo simplemente importante desde el punto de vista de la inteligencia artificial no lo hemos hablado en la sesión pero bueno viendo que sobra que sobra tiempo que os podemos hablar un poquillo más también es interesante desde el punto de vista de ver a todos nos ha pasado ¿no? tenemos un equipo grande y por ejemplo definir quiénes van a ser los approvers por ejemplo de nuestra MerQuest es un tema importante y en este caso también nos puede ayudar con ello ¿vale? un approver pues para quien no tenga experiencia con esto tú tienes tu rama personal y tú quieres subir tu código a la rama vamos a pensar que no lo hacemos del todo bien ¿vale? vamos a pensar que nuestra rama personal somos una startup y lo vamos a subir a producción directamente entonces es un cambio muy crítico ¿no? entonces tenemos que saber pues realmente quién puede detectar si lo que yo estoy subiendo es correcto o no es correcto ¿vale? Y en este caso también nos puede ayudar con eso y vosotros diréis bueno ¿y qué coge? ¿un grupo de personas y al azar dice tú porque tu foto es más bonita o pareces más mayor o tú porque pareces más joven? no lo que hace es en base a los cómics que tú has hecho dentro de tu proyecto él detecta qué cómics has hecho tú referente a la tecnología que estás usando ¿vale? es decir si tú subes por ejemplo un archivo de Node.js detecta que Menganito ha subido muchos archivos todos ellos de Node.js entonces te da como que tienes el expertise suficiente para poder validar esto ¿vale? evidentemente yo esto ya veo por ahí resoplar yo lo cogería un poco con pinzas ¿vale? yo definiría manualmente a personas que yo pienso que son más potentes pero esto sirve para darle la oportunidad a perfiles no tan seniors ¿vale? porque estaréis conmigo el perfil senior muchas veces está en muchas cosas y se dedica a hacer pocos cómics entonces me dirás esto rompe con la regla tuya pero muchas veces nos encapsulamos en que Menganito siempre tiene que hacerlo y creamos cuellos de botella entonces yo esto lo recomiendo a mis clientes o en mis proyectos para intentar dar voz a otras personas que igual muchas veces decimos y perdonad este chico no tiene la suficiente experiencia pues por ejemplo para hacer esta tarea ¿vale? entonces yo creo que me diréis Hugo me estás dando vuelta a la tortilla y de una cosa mala me estás intentando hacer una buena pero yo considero que también puede ser interesante desde el punto de vista ¿vale? yo creo que ya nos hemos pasado bastante la hora yo creo que todos tenéis bastante hambre una cosa rápida aquí justo detrás está bueno mi compañero Sergio estoy yo bueno está mi compañero Pablo por si alguien tiene una pregunta o quiere entender un poco más pues con más estoy y bueno por mi parte muchas gracias por vuestro tiempo sentid mucho el retraso otra vez y bueno que aproveche gracias